Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos de vuelta al canal, les hablo en peor para continuar la aventura de Nilo y Shemtai Nos quedamos en el pueblo de Itori, no me acuerdo realmente Ahorita me estoy muriendo de sueño chicos, lo estoy haciendo con todo mi corazón, se iría porque estoy cansadísimo Mañana no voy a estar en casa en todo el día, así que tengo que grabar para mañana Subí hace ratito el de Pokémon y Mid Generation, la nueva serie que tienen en Game Freak Pero pues Dios mío, me estoy muriendo chicos, tal vez este gameplay sea muy cortito, de 20 minutos a lo mucho Porque si tengo mucho sueño, tengo que dormir 4 horas aunque sea y es horrible, me estoy muriendo Si, nos quedamos en el pueblo de Itori, tuve que volver a jugar la dungeon porque para mi suerte La suerte que yo tengo es asombroso, o sea, se me borra la data, es horrible y todo eso Bueno, empecemos chicos, me quedé en el pueblo de Itori Vamos a ver donde estamos chicos Nos quedamos aquí, aprendimos la técnica de Laura, no sé qué, no me acuerdo muy bien Que era apretándole el A, vamos a hablar con este pobre hombre, no, no me contesta Y vamos a continuar chicos, no me acuerdo qué hacer en Itori, creo que había un cierto, bueno, no cierto tipo de cosa Había, ¿cómo se llama? Ah, no me va a salir Eh, hay como un cierto desafío que tienes que cumplir para conseguir una habilidad Me encantan las canciones que tiene Ilus Gaia, me recuerda mucho a, bueno, es el típico, las típicas canciones de tribus Bastante bonitas Y aparte, miren, esta estructura se ve hermosa también Vamos a hablar con la gente que dice Se dice que aquí apareció un mensajero cuando el punto Cuando el mundo antiguo estaba a punto de ser destruido Entonces por todo el mundo se extendió la enfermedad y el hambre Este planeta siempre había sido pacífico Vamos a hablar con este hombre Intenta bajar corriendo esa colina y no pares de correr, te sorprenderá Creo que del otro lado de la colina tenemos que ir, pero primero voy a checar las otras zonas de la ciudad Que no hay mucho que ver realmente, nada más buscar las gemas Que no me acuerdo dónde están todas las gemas Vamos a hablar con este joven, hay una pareja de ancianos, parece Aquí ha venido mucha gente en busca del oro de los incas Pero muchos de los que entraron en las ruinas incas desaparecieron Pues aquí vamos a ver el barco de oro chicos Vas adelante vamos a verlo escondidito en alguna parte Las ruinas son antiguas tumbas, ¿por qué no las dejas en paz? Eh no, porque esos cadáveres es que el pequeño Will es medio necrofílico Y pues ustedes saben que no puede con su vida La primera vez que jugué a este juego no podía entrar a esta casa y no sabía por qué Pero es que como soy imbécil aquí están las piedras que significa que está en la entrada para aquí Vamos a preguntarle a esta pobre mujer que hace En el pueblo no hay ningún otro niño de la edad de Lili Por favor, haceros amigos Sí, 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 sí Bueno, ser amigo de Lili ¿No crees que tengo una intención malvada? Los incas que vivían aquí en una tribu sin un lenguaje escrito Sus leyendas viven en sus canciones Aunque, ¿qué? Aunque parezca melodía sin sentido, tienen un mensaje Ojalá y supiera que dicen los mensajes Pero recuerden que la consola de 8 bits No, 16 bits, perdón Era el Super Nintendo de 8 bits que me estoy fumando Eh... Bueno, estoy cansado No es que esté fumado La verdad tengo bastante sueño, chicos Me estoy muriendo Lo estoy haciendo con todo mi corazón Lili En el Elder El Elder está en el jardín Es muy viejo Pero muy sabio Vamos a verle Ahorita le hablo El pobre señor anciano Cara Es un pueblo maravilloso La brisa es tan refrescante En pueblos muy montañosos Es bastante refrescante la brisa En especial en invierno Aunque sea frío Pero pues se siente deliciosa Vamos a hablar con la abuela Lola Me temo que algo malo va a suceder Realmente sí Ella sabía desde su corazón Que iba a pasar algo muy malo Bill Busca al Elder Él sabe algo Voy a hablar con el joven Elder Ah, no Voy a cambiar a la voz normal Porque es la voz de macho alfa No me queda Para estos videos Así que lo siento Y es que cuando ya Mi Ya tengo sueño Empieza a engrosarse un poco la voz Vamos a correr Acá tenemos que llegar El Elder creo que está muerto O aquí había una tumba O había un fantasma No me acuerdo muy bien No puedo leer las tumbas Will Escuchas una suave voz detrás de él Voz extraña ¿Has venido Will? Ay cabrón ¿Qué fue eso? Aquí está el anciano Aquí está el anciano Elder No puedo vivir sin la protección del espíritu de la flor Te pareces mucho a tu padre Parece que fuera solo ayer cuando él llegó a este pueblo Will ¿Mi padre? Elder Tu madre Shira Era la única Shira Shira Me recuerda a la serie de... Creo que era hermana de He-Man No estoy muy seguro Pero pues era bastante gracioso Era la única hija de tus abuelos Bill y Lola Era muy hermosa Tu padre se enamoró de ella y se la llevó del pueblo La tribu de Itori tiene un extraño poder Pero el de Shira era especialmente fuerte Construyó una barrera para esconder el pueblo Pero tu padre la cruzó fácilmente Pensándolo bien Él también era raro ¿Fuiste llamado por tu padre? Sí Eso cumple la profecía de Lola ¿Piensas irte? Claro Tengo que ir de viaje Bueno Te voy a confiar el cuidado de la estatua Inca Heredada por mi pueblo Las estatuas son la clave del acertijo Inca No tocadas por manos humanas durante siglos Hay una estatua especial en la cueva de abajo Usa toda tu habilidad para encontrarla Pero si ya está muerto ¿Cómo que dicen que el espíritu Elder? Me hubiera gustado más que hubiera usado un árbol Al estilo el Gaia Pero no se ve así Así que voy a bajar para que ver que hay Sí, era por aquí abajo, perdón Aquí no hay nada al parecer No, no hay nada Podría bajar por ahí Pero no es buena idea Y ese es el mini desafío que tengo que encontrar No me acuerdo si tenía que Golpear la pared Con el Psycho Dash Creo que sí Creo que aquí No Es que había una zona aquí Que tenías que golpear Que sonaba extraño Y Aquí está Aquí tengo que golpear con el Psycho Dash La primera vez que lo hice No sabía qué hacer Casi casi de que Ah, voy a dejar el maldito juego Me tiene harto Pero al final lo descubrí Pasaron como dos días Listo chicos Encontramos el secreto que hay aquí Miren esa canción Escuchen esa canción Miren ¿Qué te estás metiendo en peor? ¿Qué te estás metiendo? Nada, nada, nada Aquí está la estatua Un sonido épico de Oh, por Dios Lo conseguimos Bueno, la palabra épica me enfada un poco Pero pues X ¿Has encontrado la estatua inca? Ah Vamos por la B Ese Cuando quieras Listo Según aquí había un desafío Tipo Pelear con enemigos Pero no los encuentro Voy a hablar con el Elder A ver qué me dice Pueblo de Itori Vamos hacia arriba Viejo Ayúdame Oh, esa es la estatua inca Buen trabajo Me pregunto si has venido a esta tierra Para resolver el acertijo inca Te contaré una leyenda de nuestro pueblo Pon la estatua sobre el alcantelado Laray Bajo las ruinas Donde no llegue el aliento de espíritus Los vientos del valle te llevarán al barco de oro ¿Lo entiendes? No, no lo entiendo Dicen que la tribu de la luna tiene otra Pidele a Lily que te lleve ahí Ten cuidado Ay, no me gusta la tribu de la luna la verdad Son caníbales chicos Caníbales Creo que si eran caníbales No me acuerdo muy bien Voy a ir a grabar Porque creo que sigue el El viajecito a la tribu Y creo que si hay problemas Llegamos con una parte Creo que es África No sé Que son caníbales No me gustó eso Soy Gaia, la fuente de todavía Te daré un consejo Déjate de ser mamón Y ponte a grabar ya Para que salves el mundo Permanece alerta Si un lugar parece sospechoso Intenta destruirlo ¿Ves? Gaia te daba información del juego Pero ¿Sigues en tu viaje? Sí Entonces adelante Gaia te daba la información del juego Pero si no le prestabas atención A los mensajes que te daba Pues No había mucho que hacer La verdad Vamos a hablar con Lily Lily Llévame al Poblo de la luna ¿Qué? ¿La tribu de la luna? Ya lo sé No son una tribu Se parecen más a extrañas sombras Un alto pico de montaña Que hay cerca de aquí Es ahora su hogar ¿Quieres ir? Sí, vamos Vale Yo te iré Yo también voy Quiero estar castrosa Quiero ver a la tribu de la luna Desde que escapé del castillo Escapé de reclusión del castillo Quiero verlo y oírlo todo Y escuchando a la abuela Oh sí, dame duro abuelito Sí, sí, ahí te voy Y me tomé dos viagras Lily No, es demasiado peligroso Para las princesas Si no quieres molestar a Will Espera aquí en silencio Parece que soy la única Que no va Se lo diré a la abuela Lola Chincha Como si la fuera La abuela Lola Y Will dice Se ha enfadado Buena medicina Pero una niña egoísta El paso de montaña Será difícil Pero hagamos lo mejor Que podamos Will y Lily Marchan hacia el pico Donde vive la tribu de la luna Seguimos viajando Allá está el hogar De la tribu de la luna Creo que era el disque desafío Que les digo No hay mucho que hacer Pues chicos Ojalá que bueno Que les haya gustado El video de Pokémon Generation La gente no ve mis videos Eso me pone triste No, no es cierto Ustedes son mi gente Mi people No, no Ya estoy bastante Con mucho sueño Hogar de la tribu luna Ah, hemos llegado El hogar de la tribu de la luna Suéltame Aléjate de mí Vamos a ver Creo que era primero por arriba No me acuerdo O creo que había Dice Voz extraña Buenas tardes ¿Dando un paseo? ¿Qué es eso? Arriba Este cuerpo es más ligero Que el aire ¿Quién eres tú? Algo Voz extraña ¿Que quién? Un hombre pájaro Un viejo fantasma Un viejo fantasma Mal Ahora somos la tribu de la luna También conocidas como Los sombras Te vamos a espantar Cuando duermas Tribu luna El cometa es un Vehículo de destrucción Cuya luz demoníaca Cambia a todas las criaturas Es el resto de un arma De una terrible Y antigua guerra ¿El mundo será insoportable? Si, eres muy listo Pero todavía eres muy joven ¿Recuerdan eso del cometa chicos? El cometa es algo importante En este juego Se los dejo de Para que lo piensen Uno de los míos Ha sido raptado ¿Conoces su destino? No Quizás alguien te persiga Cucu 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 Hemos trascendido el tiempo Que aburrido Sería bastante aburrido Esperaré aquí Ah si Esperas que me maten Allá adentro ¿Verdad? Pero no No quieres entrar conmigo Perra ¿Verdad? Maldita Ya verás Cuando tenga el barco de oro Tribo de la bruna ¿Verdad actualizar una porquería En mi computadora Como siempre? No, no, no Falta este Nomás falta ese Lo logré chicos Faltaban 3 segundos Jeje Buen chico Entonces te daré la estatua inca Gracias joven Usted es bien buena onda Me hizo el favor de mi vida Hijo de puta No, no, no Pasó nada La canción de Oh Conseguiste algo súper raro Por Dios Con esto podrías comprar 10 barcos de oro Has encontrado la estatua inca Ve ¿Y ahora qué hago con ellas chicos? ¿Las vendo? ¿Cuánto me darán por ellas? ¿20 dólares? Vamos a hablar con Lily A ver qué nos dice aquí afuera Oh Esa estatua Eres fantástico Hay dos estatuas Ir a las ruinas incas Mmm Sí Vamos de una vez Sí Mi padre me llamó No quiero luchar contra los demonios Pero si mi padre está vivo Haré lo que sea por verle Uno no lo entiende realmente Hasta que pierda a sus padres Típico Ya entiendo Vamos a las ruinas Marcharon hacia las ruinas incas Uuuu Bastante bonita la historia de los incas Y ese barco de oro Que No creo que era cortés Hijo de puta Cortés Maldita sea Bueno X Voy a dejarlo por de lado Porque luego Ay es que cortés Era un buen chavo También Y que no sé qué Y bla bla Mejor me meto en temas Que no ¿Para qué? ¿Para que se haga un revuelo Y maten a tres niños? No No gracias Ya llegamos Entrada a ruinas Si me he dado cuenta Que está mal traducido O sea Está traducido Pero parece que agarraron El google traductor Y pusieron Entrada a ruinas O sea Entrada a las ruinas No sería O tal vez no cabe Todo el Todo el ¿Cómo se llama? El texto Por eso te podría creer Porque 16 bits Es muy poquito Aquí está la entrada De las ruinas Dicen que aquí se esconde El misterio De la leyenda inca Escuché esta historia En el élder Cuando era una niña Después de ser invadidos Los incas decidieron Abandonar su tierra Para encontrar Un mundo nuevo Secretamente Construyeron un barco enorme Y los llenaron De tesoros Y artefactos de oro Pero como No hay constancia Como Pero No hay constancia De cuando partió el barco Es probable Que este sea El barco de oro Inca No creo que el élder Haya contado nunca Esta historia A ningún extraño Me pregunto Que quiere que hagas Que encuentre el barco Y se lo lleve Para que él se vaya De putas O sea Miren todo ¿Cómo se llama? Como Como todo un chulo Así con un montón De cadenas de oro El güey va a tener Un montón De De putos 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 Aquí está Aquí está Aquí está la perra Como Me jode Esta Esta tipa O sea Es el personaje Más molesto De Hilo Shongaya La princesa No puede entender Te esperaré Aquí ¿Vale? No Lárgate Perra Will Recuerdo que El élder Decía Pon la estatua Sobre el acantilado Alaray Bajo las ruinas De donde no lleguen El aliento De los espíritus El viento Del valle Te llevará El barco De oro La verdad El jefe El primer jefe Del juego Que se encuentra En estas ruinas Se me hace El más difícil De todos Los jefes Que hay en el juego Y esta es una Dungeon También Voy a jugar Un poquito La dungeon Pero después La voy a dejar Hacía mucho tiempo En el acantilado Alaray A eso Debería referirse El élder Al hablar del aliento De los espíritus Esta es el acantilado Sin viento Mi corazón Late muy deprisa Bajar un poquito El acantilado Y yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Casi casi Chicos Hay hombres De Yo pensaba Que eran hombres De paja Pero como que Son de lodo Se hecho de caca Era caca Realmente No lodo Que no son Complicados En si Pero Si te agarran De sorpresa Te pueden agarrarse Entre dos Y pues Tu sabes Que entre dos No tienes ventaja Ay La ventaja Es que quitamos De dos puntos De vida Ya vamos adelante Vamos a quitar Muy poquito Me quito Medio punto Perro Bueno Cinco puntos De vida Realmente Aquí también Hay un secreto En alguna parte Pero no me acuerdo Bien Tal vez Tal vez no encuentre Todos los secretos Del mundo Chicos No 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 Mejor me Espero A que pase El señor De lava Digo De De popó Ay Casi me da Casi me da Y me dio Hijo de puta Ven Ya junté un corazón Ahí En la parte superior Izquierda En donde está El corazoncito Que dice Uno Ah pues Ahí Ya me dieron El Ya puedo revivir Una vez Por ejemplo Si me matan Voy a poder revivir Con un corazón Y creo que en la misma habitación No estoy muy seguro No me acuerdo Según yo Estaba así Estipificado El juego Pero capaz que me equivoco Tu defensa Ha aumentado Perfecto Perfecto Chicos Me estoy haciendo Más poderoso Más grueso Orale Esta daño No es complicada El problema Viene siendo Cuando eres un mocoso Y que no sabes que hacer Eso pasa Como todos dicen No es que de chico Se me hace más difícil Esto Y pues hoy en día Cuando vuelves a jugar Un juego Que jugaste Cuando eras niño No No creo que se te haga Muy complicado Se te va a hacer complicado Si no lo has jugado En bastante tiempo Pero En 20 minutos Le agarras El La La trama Mato 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 A perro Me estoy muriendo De sueño Chicos Voy a Voy a morir La verdad Estoy dando Todo mi corazón Aquí Ese Ese puente Se cae Así que no voy A pasar por ahí O creo que se tiene Que pasar por ahí Si o si Pero primero Voy a tratar de matar A todos los enemigos De la habitación Que pueda Porque se hay bastantes Recuerden chicos En la mayoría De los juegos Donde el camino Sea más fácil No vayan por ahí Es el más No es que sea El más peligroso Sino es que es una trampa Siempre es una trampa Esa es la desventaja De los caminos fáciles Por ahí Por ejemplo Yo estoy muy muy seguro Que me hubiera caído Y me hubiera muerto Bueno no me hubiera muerto Sino que hubiera aparecido En la otra parte De una habitación O creo que tenía que subir Por ahí No me acuerdo Mi HP subió otra vez Y aquí se hace un puente Ah aquí está Lo que les decía Ah es para eso Ah ya me acordé Es que es una rampa Que no tiene utilidad todavía Pero va a tener Una utilidad mucho mejor Más adelante Ahorita simplemente O sea como una rampa Compricorriente Voy para allá Para que la vean Nada más Y ya está ahí Cantidad de olar ahí Encontré otra basura Vamos a ver Que encontré ahora La forma de ¿Cómo se llama? Se ha encontrado un bloque Con forma de diamante Ah ya sé dónde va colocado Pero pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque Ya no aguanto el sueño Me estoy muriendo Cuatro horas de trabajo No van a ser bastante Digo ¿Cómo se llama? Cuatro horas de sueño No creo que me ayuden mucho Y aquí va la piedra Chicos Me voy a caer aquí Donde está la piedra Para colocarla Que es este rombo Realmente Y pues nada más chicos Ojalá les haya gustado Mucho el video Darle un like Discúlpenme por este Cansancio extremo Que tengo Pero pues Tengo mucho sueño Y pues apoyarme Con el pequeño El suculento Y delicioso like O dame un dislike Si no te gusta el video Lo típico ya sabes Que siempre pasa Suscríbete a mi canal Comparte mi Comparte mis videos Compártelos Compártelos Para que seamos muchos Y chicos Ya alcanzamos Los 1500 suscriptores Tranquilos chicos Ya Bueno está bien Síganse suscribiendo Mejor aún Que hacemos más rápido Y respecto a lo último Síganme en redes sociales Que ya saben Que mi Facebook Últimamente publico Muchas idioteses De memes No son robados Son prestados Son prestados Y nada más chicos Que tengan un excelente día Que les aplaudan Peor Que tengan un excelente Fin de semana Sería No todavía falta mucho Para el fin de semana Cuando vean este video Así que hasta luego Igual